Música Como parte de las alianzas estratégicas con la República Popular China, el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Rafael Tellezchea, hizo entrega de más de 140 unidades tractoras para fortalecer la flota de transporte y el suministro de combustible en todo el país. Asimismo, hizo entrega de más de 200 unidades de transporte para el beneficio de la clase obrera trabajadora de la estatal petrolera venezolana. Hoy tenemos que celebrar en nombre del presidente Nicolás Maduro Moro, que ha hecho posible, en la llegada del año 2024, las primeras 147 chutos. Para todo el territorio nacional, que nos va a ayudar a mejorar las condiciones logísticas para el avance de distribución del combustible que nos mueve. Y hoy también celebramos la entrega aquí a la NT de sus 30 autobuses, para que nadie tenga que seguir en autobuses flota alquilada, flota propia. Ahora, esto debemos cuidar, preservar, que su vida sea efectiva con los mantenimientos, las protecciones. Hemos venido cambiando. Lo que es la representación de la flota, la representación de los autobuses, es que nosotros hoy no necesitamos tener un escrito para cumplirles a ustedes. Nosotros vamos a seguir cumpliendo. Y todo lo que se tenga que cumplir, lo vamos a cumplir. Bueno, presidente, gracias por esta entrega de 147 unidades que va a aumentar nuestra confinabilidad operativa. Gracias al señor Juan Carlos, gracias a la vicepresidencia, gracias a todos los compañeros que están aquí cerca. Bueno, presidente, ¿qué más decirle? Hizo un cambio rotundo en cuanto a lo que queremos nosotros los trabajadores petroleros. Nosotros vamos por más. Yo les pido a ustedes el máximo compromiso. Que el chulto, los autobuses, las cisternas, sean impecables. Porque donde esté un trabajador petrolero, nosotros no tenemos que bajarle la cara a nadie. Todo lo contrario. Ahora, tenemos el derecho de ver la razón. Porque no hay que ver como que somos los más pequeños, los que no producimos o los que no hacemos. No, no. Hoy el trabajador petrolero está produciendo. También el titular de la cartera de petróleo sostuvo una asamblea con los trabajadores de la planta de distribución de agua a fin de fortalecer la clase obrera trabajadora. Reporto para ustedes, Ariany Castellano, Venezuela News. ¡Gracias!